Música ¿Sabe algo acerca del conflicto en Palestina? Bueno, algo que se está comentando ahorita aquí en la prensa Es referente a un Estado palestino ya como tal No No, ahorita no estoy interesado en hacer ninguna declaración Música A pesar del desconocimiento de algunos ciudadanos sobre la situación de Palestina Hoy la juventud revolucionaria del Estado Mérida se concentra en la plaza de Nilla Para solidarizarse con este pueblo oprimido Estamos conscientes de que emprenden guerras mediáticas Mientras realizan anocidios por doquier Para adueñarse de nuestros recursos En especial el agua, el petróleo, los minerales Todo en detrimento de nuestro espacio vital Prueba de esto son las agresiones militares en contra Libia, Siria, Afganistán, Irak, Irán Las constantes agresiones al pueblo palestino Hechos que se desarrollan bajo la mirada complaciente de los organismos internacionales Que todos los días demuestran su triste papel de peones del imperialismo Nosotros el día de hoy No solo y únicamente venimos para acá a rechazar las acciones Como las operaciones de plomo fundido Las operaciones en Afganistán Las operaciones en Irak, en Irán Y en diversos países del mundo Que no nada más son explotados por el capitalismo Sino que además también son víctimas del genocidio imperialista Que es la fase superior del capitalismo Nosotros el día de hoy nos encontramos aquí No solamente para repudiar estos actos Como te venía diciendo Sino que también nos encontramos para hacer una propuesta Bien concreta Que es la conformación del tribunal Para la conservación de la humanidad Este tribunal va a tener por supuesto Tendría el interés Y la responsabilidad de generar conciencia Conciencia de clase Conciencia transformadora En donde nosotros podamos definitivamente Trabajar en función De lo que significa La construcción del socialismo a nivel mundial Y consideramos que en este tribunal Nosotros pudiésemos trabajar Todo lo que se refiere A la formación No solamente de cuadro O sea, va más allá Es la conformación De la conciencia del deber social La conformación De una construcción De un tejido social revolucionario La conformación por supuesto De lo que significa El internacionalismo revolucionario El internacionalismo revolucionario Está evidenciado hoy desde aquí Y bueno Nosotros hoy hemos hecho La lectura De lo que es Una declaración Más que antiimperialista Internacionalista De los Andes Nosotros queremos Que esto sea suscrito Por todas y todos Los militantes Por todas y todos Los pobladores No solamente de los Andes Sino del mundo entero Las acciones tomadas Desde las Naciones Unidas Y la sociedad internacional No han sido suficientes Para el reconocimiento De la nación palestina Como estado y pueblo soberano Y por ende Tampoco es garantía De la libertad y la paz En este territorio Porque es bueno saber Que a partir de la segunda guerra mundial Cuando se crea El estado de Israel Israel se estableció En esa zona En territorio palestino Comenzó a expandirse Y comenzó a ocupar Los territorios propiamente palestinos Hasta el punto De prácticamente conseguir La expulsión Del pueblo palestino Ahora Condenado a vivir En estados de gueto Como en la franja de Gaza Porque estas son franjas En donde vive La población palestina Pero vive controlada Por supuesto Por las fuerzas militares Y policiales israelíes O sea Viven en un estado de sitio Realmente El pueblo palestino Después Que el imperio Acompañando al sionismo O el sionismo Acompañando al imperio Que al final es lo mismo Venía llevando adelante Esta ofensiva De hecho sigue llevándola La ofensiva contra Siria Es parte de esta ofensiva De limpieza política Del medio oriente Que está adelantando el imperio Junto con el estado sionista De Israel Y que en definitiva En el fondo Procura adueñarse De un conjunto De riquezas naturales Sobre todo energéticas Que están ubicadas En esa zona del planeta ¡Gracias! Gracias.